Señora Marce, ¿qué opina de que la gente desde este nivel socioeconómico se maraville con nuestras artesanías guerrerenses? Pues me da muchísimo gusto, mucha satisfacción, mucho orgullo, porque el nivel que tiene de calidad es excelente. Y aparte la variedad que existe en nuestro estado para nosotros es un gusto. Y aparte tenemos también la oportunidad de mostrar a nuestros pintores guerrerenses, tenemos ahí Casiano, tenemos a Rendón y quisiéramos tener más. Quisiera yo decirles que el señor Burillo me dice, ¿por qué no ponemos una exposición también en México de todo esto que tiene? Y Dios permite que para el año siguiente lo estemos poniendo. Y también algo que nos planteaba, que para el año que viene darnos un poquito más de espacio para poder ahora sí que proyectar a nuestra gente, a nuestros artistas. Y pues estamos bien contentos. Sabemos, te lo acabo de decir que está Casiano, por ejemplo, que se han vendido cuadros impresionantes, pero a precio de artesano. ¿Por qué la señora Marce tiene esta preocupación? Porque quisiera yo que toda la gente se sintiera muy contenta de saber que en Guerrero tenemos muchas, muchas cosas de las cuales sentirnos muy contentos. Muchas cosas que las que puede nuestro estado aportar, como es la belleza, el arte, la artesanía, todo eso. De verdad, cosas lindas que saben hacer nuestra gente. Y cosas sorprendentes tenemos de la montaña, todo lo trabajado con lana. De verdad, son cosas que a lo mejor no se conocen y que nuestra gente, al igual que en todo el país y del mundo, tenemos mucha calidad, mucho profesionalismo. Y yo quiero decirles que nos comentaba la persona que está trabajando el telar de cintura, que le habían ofrecido llevarse a la España para visitar y eso se me hace algo precioso porque hay un reconocimiento de este trabajo y me siento yo muy contenta. ¿Qué se siente? Porque nosotros hemos tomado impresiones y dicen que es el mejor están, el más hermoso. ¿Qué se siente? Pues estoy bien agradecida también con todos los que están laborando ahí porque ponen también el alma, el corazón, la entrega. Y entre todos es como vamos a poder mejorar nuestro estado. Y en esto es una muestrecita pequeña de que sí se puede lograr mejorar. Yo sé que ya lo dijo, pero se lo reitero. Mándenle un mensaje a todos porque eso se va a ver también a los del Mextenis. ¿Qué les puede decir de nuestras artesanías? Pues que les invitamos a conocerlas, a sentirlas, a vivirlas, a apreciarlas. Y a todos los que ya pasaron con nosotros, muchísimas gracias. Les invitamos porque tratamos de que día a día se vaya renovando y haya algo atractivo cada día.